René Fernández, Renécito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo le fue hoy en el campamento? Muy bien, igual Tuca le hizo en enojar, ya habían comentado en el inicio del programa, unos aficionados que por ahí están invitando cosas a Carlos Salcido, están diciendo Espinoza Paz Amén Álvarez también, en algunas situaciones pero bueno, después al final ya Tuca se contentó y estuvo firmando ahí por varios minutos O sea, no pasó mayores, pero sí les dijo, ya, párenme a su tex Y supuestamente Tigres, eran supuestamente Tigres Exactamente, dicen Lo que pasa es que como es en medicina pues obviamente están muchos alumnos de las facultades aladañas a la cancha de medicina y por eso pues tienen libre acceso Y miren lo que estamos viendo, eso fue prácticamente al final del entrenamiento Lo vemos enojón, gruñón con la prensa y todo lo que ustedes quieran pero también me parece que se mira bien la abuela de Tuca Ferreti con ese par de niños que eran los invitados al entrenamiento y estuvo conviviendo varios minutos con esos pequeñitos que tengo el dato, se llaman Jorge y Sofía Pero no son hijos de jugadores No, no, son hijos de personal que trabaja ahí en esa área de la facultad de medicina y se los llevan al Tuca y aceptó totalmente Incluso los sentó arriba de un balón al niño de Villa también y él subiendo a la práctica con los niños Y la mayoría de los jugadores se quedaron también a firmar Sí, casi la mayoría Damián, Enrique Palos, Elías Hernández Incluso el mismo Tuca, como ya lo habíamos comentado Siempre acostumbra que cuando se entra en medicina después de la práctica Hay autógrafos Hay autógrafos al final Para que valgan la pena Y el coraje que pasó Ricardo Ferreti al inicio fue como te comento Estaban ahí, estaban pasando de bromistas y fue y los cayó y les dijo que, bueno, se me iban a apoyar ¿Por qué derrumbaron? ¿Por qué derrumbaron la chori? Oye, pero bien por el Tuca, ¿eh? Y que muy probablemente ni siquiera eran tigres porque como mencionas Oye, pues son estudiantes de ahí de la escuela y pueden ser, es más no digo que se han rejado Le pueden ir al Toluca le pueden ir al Lecaxa como mi compadre Tirado Le pueden ir al equipo a los Dorados al que quieras Pero pues como vieron el documental Dijeron, ahí, vamos a decirles que no se pasa Sí, seguramente vieron el documental Pero bueno, le mando un saludo a todos los reventados Y ya en cuanto al tema ya deportivo pues ya con los seleccionados Jorge Torrenilo, Salcido, Yugo Ayala ya hoy Tigres entrenó completo Ayer no estuvieron ellos en la práctica del uni pero ya hoy cerraron filas con la típica cascarita Sí, sí, bueno, mañana están contemplados para jugar el día de mañana y ya hoy el equipo se preparó puso un fin a su preparación para el partido de mañana Habló Tito Villa Obviamente habla de su paso en cuanto a los goles que lleva pero le da prioridad al equipo y él dice, fíjense, esto es importante él dice que no importan tanto los puntos que este partido entre el campeón y el líder es más por el orgullo porque ninguno quiere dejarla sin más general Y porque, como lo decía Lacho al final del día no va a pasar gran cosa si se llega a empatar o se va a perder o sea, ambos van a seguir ahí arriba Es un partido, como le digo recién tiene un condimento especial porque justo se da en esta situación de que llegan los dos equipos punteros y como te digo, más allá de por ahí los puntos que están en juego pues uno tiene ese orgullo, ¿no? Ese orgullo deportivo que todo el mundo debe tener de querer seguir ganando y de querer seguir haciendo las cosas bien entonces, pues eso creo que vale más que cualquier estadística Desde el primer minuto vamos a salir a tratar de imponer condiciones a robarle el balón a ellos porque es un equipo que juega muy bien y en base a eso, pues tratar de someterlos con llegadas, por fuera, por dentro con disparos a media distancia de la manera que sean